buenas aquí le traigo un tutorial para explicarle lo principal que ustedes tienen que aprender para poder manejar a la aplicación bling ok le voy a explicar todo lo básico de aplicar todo lo que ustedes tienen que aprender al principio porque lo primero que ustedes tienen que aprender al principio para manejar esta aplicación es como navegar la plataforma que es esta que está aquí está la plataforma de navegación de bling ok este algo no es tan complicado que ustedes pongan mucha atención porque a veces un poquito a veces uno se le va a las cosas ok primero que no cuando ustedes abren la aplicación de bling yo tengo la versión 2.82 porque no se olviden que está en la versión 2.82 ok se abre así en esta forma así como está ok y estamos aquí en la ley de ellos porque esté en en pantalla de trabajo que esté el navegador de la plataforma de bling ok primero que nada esta herramienta que está aquí que dice este dice seleccionar es para seleccionar lo que ustedes quieren seleccionando lo que ustedes tengan el objeto que ustedes tengan aquí en la plataforma ok si quiero seleccionar el cuadrito le doy un clic y está activado que estén con el amarillo si quiero seleccionar la la cámara le doy un clic en el botón entiendo si quiero seleccionar la está en la luz de la cámara este le doy un clic en el botón entiendo usando esta herramienta ok selección de marco que entonces si así acaso necesito seleccionar las tres a la misma vez por ciertas razón por ciento trabajo que estoy haciendo que pongo la punta aquí apretó tu izquierdo y jato de quien tiene esfuerzo y aquí está todo es seleccionado entonces para de seleccionar voy a que afuera de un clic es como aquí lo dio un clic en izquierdo y aquí para de seleccionar le doy un clic aquí está activa que está activa para que tiene la línea amarilla y acá afuera para desactivarla aquí hago lo mismo y entrar aquí un clic para desactivarla ok entonces esta herramienta que está aquí que se llama herramienta de discurso es para para ustedes poder poner este símbolo que está aquí en donde usted quiera un ejemplo que si yo pongo la punta como aquí ahí se va a acomodar si la pongo aquí y se va a acomodar porque ustedes tienen ok en esto ustedes lo vamos a dependiendo que usted va a usar más tarde lo explicar para que se usa pero por ahora quiero explicarles cómo manejar lo que cómo manejar la posición de esto ok de este símbolo que está aquí porque yo vengo lo debo aquí y aquí ok y entonces aquí está que se llama herramienta de mover ok si pongo la punta con aquí pero si pongo la punta con aquí y voy aquí a este bonito que está aquí en el centro en el centro del círculo blanco una punta todo puedo mover el objeto que yo tenga aquí en la plataforma ok porque no tiene que ser específicamente esta caja puede ser otro diseño de que yo tengo aquí ok entonces aquí en esta fecha también de aquí es si pongo la punta ratón apretó otro izquierdo ustedes ven esta línea 20 con el punto todo aquí puedo moverlo para acá o para acá no se vaya para más ningún lado que es la misma línea verde ahí se queda entonces me aseguro que el puntito esté otra vez ahí entonces la esta flecha colorgrosa que se va a mover en la línea de este del mismo color no es ningún como a ningún lado ok para acá va agrandando para allá porque va alejándose se va poniendo más pequeño ok entonces esta azulita es para subir y bajar ok subir y bajar ok vamos aquí otra vez ok entonces si lo pongo aquí en el en el centro del punto blanco que es lo que yo quiera ok entonces ahora si vamos a ir aquí a esta herramienta de derrotar un clic por su izquierdo ustedes ven que tiene este cuadrito este círculo blanco círculo verde círculo azul vamos con empezar con el azul yo pongo la punta ratón en la línea azul porque se activó porque está bien bien azulita apretó otro izquierdo y puedo mover el objeto que yo tengo ahí en cualquier fuente en la donde de vuelta lo que de vuelta que puedo hacerlo esto que entonces quiero ponerla en el sitio donde estaba voy aquí dice editar y deshacer el último movimiento ok entonces la voy aquí al verde si voy al verde pongo la punta ratón apretó otro izquierdo puedo moverlo en esta forma así pues como verlo en esta forma así ok entonces ahora vengo los puertos y quiero ponerlo en el sitio donde estaba voy aquí dice editar y aquí deshacer ok entonces ahora en el en el rojo pongo la punta ratón ahí aprieto otro izquierdo puedo voltearlo por esta forma o para esta forma pues entonces vengo lo suelto entonces si quiero ponerlo en el sitio donde estaba original es tal y deshacer lo que siempre costumbres en hacer eso que se te comete un mejor seguida vaya y de eliminan ese 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 cambio que ustedes hicieron el último cambio que cometieron el mejor así no pierden el trabajo completo entonces vamos a ir aquí en la en la línea blanca en la posición original editar y deshacer ok algo simple aunque entonces si quiero moverlo te voy aquí puedo moverla para acá no ve 3b ok dejar poner aquí también editar para hacer deshacer el último cambio acuérdese aquí después de la punta ratón aquí en el centro del círculo blanco y lo que hay ahí en el centro pero todo lo izquierdo puedo moverlo como tú entiendo apretado promover para la forma que yo quiera no es la forma que yo quiera que entonces era que el pueblo de estaba hoy aquí editar y deshacer ok no le estoy explicando cómo usar la tecla porque para mí yo me entiendo que es mucho mejor manual para empezar y después más tarde pero ustedes pueden hacerlo con las teclas con una tecla c la a la vez no entiendo ok entonces ahora vamos a ir aquí a esta herramienta que se llama herramienta de escala aquí le doy un clic en otro izquierdo ok entonces ahora ustedes ven que cambió la flechita cambió a este cuadrito así lo ve voy a aplicar porque pongo la punta ratón aquí apretó con izquierdo y por su página o al para abajo lo ve que entonces ahora suelto quiero poner otra vez en el sitio donde estaba editar y deshacer entonces ahora voy aquí aquí en este proyecto verde por selecto lo mismo lo ve que entonces suelto quiero ponerlo en la posición de estaba editar y deshacer que entonces aquí otra vez puedo hacer esto en cualquier forma suelto vengo a editar y deshacer el último efecto entonces ustedes ven estos palitos que está aquí entonces tiene este proyecto que está aquí azulito de este verdad como la punta como aquí en el azulito apretó a tu izquierdo y ustedes ven lo que hace no sé qué quiero poder los recontaba voy aquí otra vez le dice editar ponerlo en la posición de estaba voy aquí en el robo que es que está aquí como aquí por todo tu izquierdo y puedo hacer esto porque también este de posición entonces la vengo suelto editar para poner la imposición donde estaba entonces ahora aquí en el en el verde un apuntado un apretudo de izquierdo y puedo hacer esto algo simple ok entonces editar en la última posición de estaba entonces ahora vamos a ir aquí está que está aquí transformar en lo mismo que hace que hace estas estas cinco herramientas para que está aquí tengo una pero esta yo te lo explico más tarde que está un poquito más esta es cuando ya uno sale un poquito bastante entiende todo lo que hace estas cinco herramientas ustedes pueden hacerlo con ésta ok entonces aquí con esto que está aquí es para si quieren escribir algo que escribir algo que martel le lo aplican con musaleto en una forma más más profunda ok y entonces está aquí la escala ok un ejemplo la clave como la punta como aquí quiero saber la distancia de esquí aquí la distancia de 15 9 9 38 por aquí quiero saber la distancia aquí entonces entiende así ustedes pueden saber la distancia de el objeto que ustedes están trabajando ok algo interesante entonces vengo aquí editar y deshacer lo que editar otra vez y deshacer editar otra vez y deshacer el último entonces ahora vengo voy aquí que entonces ahora ustedes ven esta herramienta que está aquí si voy aquí en este símbolo que está aquí siempre tengan estos tres símbolos activados esta que está aquí este símbolo y este símbolo activado que voy aquí y un clic el escondo esta herramienta pero yo siempre las mantengo ahí porque le saco mucho uso porque hay un ejemplo si yo quiero mover la plataforma ok de navegar voy aquí pongo la punta como aquí apretó el botón izquierdo sin soltar el botón izquierdo puedo mover mover moviendo el catón puedo mover la plataforma de navegar lo ves ok entonces ahora aquí le doy un clic a este que está aquí y con la juega hacia adelante se pone grande la juega hacia atrás por más pequeños ok entonces aquí está lo más interesante para mí está que está aquí te pueden navegar está ok un ejemplo primero aquí para ponerlo aquí esta forma más o menos ahí entonces ahora aquí yo puedo navegar de posición la plataforma puedo poner la plataforma donde me convenga entiende por lo que estoy diseñando ok y entonces acuérdense que aquí usted lo que tienen que hacer en la manita después de la puesta ratón y ustedes mueven el botón izquierdo prestado ustedes vuelven a dejar todo usted quiera quien la de izquierda o derecha se me perdió aquí quien la derecha ok algo interesante entonces ustedes ven el estilo que tiene el el objeto la caja si voy aquí y un clic se queda la plataforma en blanca ok pues yo siempre la tengo activa porque me gusta trabajar así mejor entonces entonces aquí espérate pero desde aquí doy un clic usted ve que cambio de color ok la activa otra vez yo la exacta es activa decir activo no te como un poquito transparente ustedes ven ok tengo si la desactivo entonces voy aquí hay un clic como que la activa un poquito más lo ves transparente ok entonces la voy aquí a decir este símbolo de un clic y cambio de posición cambio de estilo ok déjame ponerle otra vez aquí activa 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 esta es el piso entonces voy aquí soy un clic de cambio de estilo que él el objeto que tengo que estoy trabajando entonces si no voy aquí a este que está aquí un clic como concierto porque cambió si no voy aquí algo lo mismo y tiene cambio otra vez el estilo lo es algo interesante ok algo interesante ok esto es todo por ahora esto es lo primero que ustedes deben de aprender este empezar la pauta después de empezar a trabajar con esta aplicación blanco que no se olviden todo esto que yo explique en lo básico de los principiantes que tienen que aprender cómo manejar la plataforma de navegación ok espero que les haya gustado el tutorial que lo que han entendido que lo explique lo más lento que lento que pude y estén pendiente que va a ser muchos tutoriales sobre cómo se usa bien clara esta aplicación porque hay muchos tutoriales pero no explican cómo está supuesto explicado no entiende para que la gente no puedan entender lo mejor entiende no se olviden el teito pasiva y nos vemos en la próxima